Recuerdo Me ponía bigote igualito al tuyo Pero un día te fuiste y me dejaste sin papá Fue pasando el tiempo y aún solo con mi madre Yo le preguntaba cuando papá volverá Ella contestaba se fue lejos por trabajo Es que le dolía confesarme la verdad Qué lindos recuerdos, los consejos de ti padre Cuando me decías quiere mucho a tu mamá Hijo tú eres el único hombre de la casa No sigas malos ejemplos que hacemos los demás Ya tu pelo negro se ha pintado un manto blanco Tu rostro cansado de arrugas se cubrió Ya no usas peinado, solo un sombrero de palma Y un bastón mi viejo, yo te quiero aún papá Ahora que has vuelto a la casa con nosotros Muy arrepentido, ya mamá pides perdón No puedo juzgarte, solo Dios lo hará contigo Todos cometemos errores en esta vida Qué lindos recuerdos, los consejos de ti padre Cuando me decías quiere mucho a tu mamá Hijo tú eres el único hombre de la casa No sigas malos ejemplos que hacemos los demás Ya tu pelo negro se ha pintado un manto blanco Tu rostro cansado de arrugas se cubrió Ya no usas peinado, solo un sombrero de palma Y un bastón mi viejo, yo te quiero aún papá Te amo papá